Tradicional rueda de prensa de los viernes tras la Junta de Gobierno, me acompaña nuevamente Davinia Bono porque tenemos un par de asuntos de bienestar social, de la cual ella dará cuenta y explicaciones concretas de las dos acuerdos que hemos adoptado hoy en la Junta de Gobierno. Pero en otro orden de cosas sí que hablamos de patrimonio y contratación, con una serie de pliegos de condiciones, de prescripciones técnicas y administrativas para adjudicar una serie de contratos. En relación con el Departamento de Informáticas, que nos va a gestionar, hemos sacado esos pliegos para la dinamización y proyecto formativo para el telecentro. El presupuesto de licitación asciende a 41.000 euros, IVA incluido, distribuido en dos anualidades, y el plazo de vigencia del contrato será de dos años, prorrogables a un año más y siempre bajo acuerdo de ambas partes, lo que ascendería a un total final de 61.500 euros, incluyendo el IVA. Y también, en el caso y por la cuantía de este contrato, hemos acordado adjudicar las correspondientes invitaciones como mínimo a tres empresas para el presente procedimiento. Dentro de los criterios de adjudicación se incluyen, entre otros, las mejores aportadas o propuestas formativas y de dinamización del servicio. Y mediante esta actuación pretendemos contratar un servicio de dinamización, gestión, control y servicios formativos a prestar en el telecentro. Este telecentro, además, está en la zona de la plaza Tirano Blanc, en la zona de Baladre, para llevar a término un programa de sensibilización y dinamización sobre las TICs. Sabéis que la semana pasada hablábamos en el tema del plan de empleo, en el Avanza 2.0, en la línea de trabajo para formación y empleo, de las tecnologías para la información y el conocimiento. Hay un programa, un proyecto que es Saguntix. Pues vamos a hacer también ese programa de sensibilización y dinamización para la ciudadanía de Sagunto. Y recordar que el servicio de telecentro, como os decía, se encuentra ubicado en la plaza Tirano Blanc y forma parte del centro social del barrio. La sala está preparada para acoger hasta 30 alumnos a razón de dos personas por cada equipo informático y cuenta con 15 equipos, por tanto, un escáner, impresora láser, cámaras, auriculares, etc. Cabe destacar, y eso es importante también por las líneas de trabajo que estamos llevando desde la Delegación de Empleo, que las nuevas contrataciones de personal que la empresa adjudicataria tenga que realizar para su ejecución se efectuarán necesariamente entre personas que se encuentren en situación de desempleo, dando cumplimiento al acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno local en sesiones anteriores. Continuando con este departamento, patrimonio y contratación, aunque vinculado con el área de deportes en el mantenimiento de las instalaciones deportivas, hemos también aprobado el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para un procedimiento negociado sin publicidad para un contrato de enfriadona en la piscina de Almudácer. El objeto del contrato es la sustitución de esta maquinaria. Su gasto se establece en los 36.200 euros, incluyendo el IVA, y el plazo de ejecución debe ser inferior a tres meses. La adjudicación, oferta económica más ventajosa, y la empresa adjudicataria deberá acreditar solvencia técnica y profesional. Esto, al final, significa para una mejor eficacia y eficiencia de la propia piscina. Es decir, la enfriadora lo que hace es mantener el ambiente en las zonas interiores de la piscina dentro de los parámetros de temperatura que se marcan. No es bueno que una piscina climatizada esté por debajo de la temperatura ni por encima, porque cada grado de más que tengamos en la piscina significa un exceso de consumo y, por lo tanto, pérdida de eficiencia energética. Por lo tanto, la máquina actual estaba deteriorada y había que cambiarla. Y hay una razón también ambiental, porque el gas que tenía esa enfriadora era gas refrigerante R22 y, por lo tanto, está calificado como un residuo de estos que hay que ir extinguiendo poco a poco y cuyo empleo se prohibirá en 2014. Nosotros nos adelantamos, vamos a eliminarla ya de otras cuestiones, porque esta ya estaba bastante vieja y, por lo tanto, vamos a cambiarla. Y también, al igual que en el punto anterior, las nuevas contrataciones de personal que pudiese llevar aparejada este trabajo, pues también con el Activa Empleo pretendemos que si hay que contratarse con gente desempleada de nuestra ciudad. Hemos aprobado también un expediente para el contrato privado de los servicios de seguros de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Saúnto, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. Hemos declarado la tramitación anticipada del expediente y autorizado el gasto con carácter plurianual. El importe son 128.000 euros distribuidos en partes iguales en dos anualidades para el 14 y el 15. El gasto subordinado al crédito, evidentemente, autorizado en cada uno de los presupuestos. En este sentido, la adjudicación del contrato se hace mediante un procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa en función del precio. Por lo tanto, es una licitación, evidentemente, en este caso, a la baja. Salimos de ese techo de precio y, a partir de ahí, todas las cuestiones de responsabilidad civil que pudiese llevar aparejada con todos los condicionantes que, por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Saúnto, se han impuesto. También, siguiendo con el tema de adjudicaciones de expedientes, de aprobación de expedientes, pliegos técnicos, el arrendamiento de fuentes de ósmosis en dependencias municipales. En este caso, el importe es cercano a los 30.000 euros, más el IVA. Por lo tanto, la distribución en anualidades se hará del entorno a esos 15.000, cerca de los 15.000 euros por cada uno de los años, más el IVA correspondiente. En este contrato tiene una duración de dos años y se podrá prorrogar anualmente hasta un máximo de dos años. Y durante esos años de prórroga, el presupuesto destinado podrá sufrir variaciones, pudiendo aumentarse o disminuir de acuerdo con el IPC. O la necesidad de instalar más fuentes de ósmosis. En este caso, esa es la oferta económica también económica más ventajosa, igual que en los anteriores. Y hemos acordado cursar las correspondientes invitaciones a las empresas que están vinculadas con estas cuestiones en un número no inferior a tres. El objeto del contrato es colocar 41 unidades de fuentes de ósmosis para el consumo de agua en las dependencias municipales. Y se entregarán e instalarán en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del contrato. Por lo tanto, seguimos con también una cuestión de intentar ir eliminando tanto la compra de botejitas y al final tener fuentes de ósmosis en cada una de las dependencias municipales y suministrarnos directamente del agua municipal. Y ya por último, y dentro del plan mixto de promoción de empleo local, que destinaba 125.000 euros a la calefacción de colegios, hemos acordado incoar el expediente de contratación para la adjudicación de un contrato menor para la redacción de proyectos dirección para la legalización de la obra de calefacción y caldera en el colegio José Romeu. El sistema de calefacción del colegio Romeu, pues sabéis que presenta un estado, pues por su antigüedad y todo el paso de los años, pues deteriorado con pérdidas de agua y acumulaciones de cal en determinados puntos, por lo tanto, en este caso lo que genera es un menor rendimiento, volvemos también lo que nos pasaba con el tema de la piscina y la enfriadora, pero en este caso con la calefacción, con lo cual también vamos a proceder dentro del plan de empleo, en el indirecto, porque esto va con cargo, no, esto es con la SAG, dentro de la SAG, no, va con el indirecto, la SAG hacia todo el tema de vallados y tal, es en el indirecto, por eso hacemos el cliego de condiciones técnicas para que una empresa especializada en este tema de calefacción pueda cambiarlo, en este caso, además, se propone la optimización del rendimiento de la instalación y proceder al suministro de gas, por lo que es necesario la intervención de los técnicos competentes para la redacción de este tipo de proyectos, se procederá a desmontar, retirar la caldera y la instalación existente, colocar una nueva condensación de gas, así como todos sus elementos, se sustituirán 83 unidades de radiadores y sus elementos y se adecuará a la sala de calderas, a la normativa vigente, con una instalación de acometida de gas, estamos hablando del importe total de estas actuaciones de 75.000 euros y, en este caso, en este sentido, hemos adjudicado la redacción de estos proyectos a la empresa Ingecivil por un importe de 1.800 euros, la redacción de los proyectos necesarios tendrán que realizarse en un plazo máximo de 15 días, mientras que el resto de trabajos tendrán una duración igual a la del contrato de obras que están vinculados más el plazo estimado de la liquidación. Como decía, esta es una de las muchas actuaciones que llevamos dentro del plan mixto de empleo que vamos a realizar en los colegios públicos de nuestra ciudad por esa apuesta clara y decidida que tenemos como equipo de gobierno en lo que es la educación pública y, por lo tanto, en este caso, en una de nuestras instalaciones educativas, vamos a realizar esta actuación, pero, además, destinaremos también para la reparación de aseos y vestuarios en los colegios Ausías, Marc, Villar, Palací y Cronista Chabret. Sabéis que, además, recientemente también hemos cambiado toda la instalación de fontanería en el colegio Villar, Palací, aunque nada tenía que ver con el plan de empleo, pero sí que lo hemos hecho y hemos ya realizado. 125.000 euros para la calefacción de los colegios de Baladre y Romeu, en este caso estamos hablando de la calefacción ya de Romeu, y 75.000 euros para Vallados en Ausías, Marc y Villar, Palací, o 50.000 euros para la adecuación del conservatorio. Estas son dentro de las diversas actuaciones que con el plan de empleo vamos a ir realizando dentro de las instalaciones educativas de nuestra ciudad en una apuesta clara y yo creo que, además, en la cual todos hemos coincidido a la propuesta que desde el equipo de gobierno realizábamos y que hemos incorporado también cuestiones que nos plantearon, por ejemplo, como el Vallado en Villar, Palací, que nos lo planteaban desde el Grupo Socialista, por ejemplo, y se incorporó y otras cuestiones que nos han ido incorporando otros grupos. Y ahora os dejo ya con la línea para que os hable del tema del bienestar. Gracias, Sergio. Bueno, continuando con los puntos que se han aprobado hoy en la Junta de Gobierno, en materia de bienestar social, comentaros que hemos aprobado la concesión de una subvención nominativa para la Fundación APIP, ACAM, que viene siendo ya tradicional puesto que llevamos ya muchos años trabajando con esta fundación, son 3.000 euros que van destinados íntegramente a la reparación del interior de viviendas para personas mayores que tienen algún tipo de dependencia en sus rutinas diarias y que debido a este tipo de barreras arquitectónicas que tienen en su casa no pueden hacer su vida con normalidad. En este caso también se incrementa lo que es la accesibilidad del inmueble de modo que se facilita el acceso a lo que es la higiene personal de estos beneficiarios, así como ayudar a evitar los accidentes domésticos de los familiares o auxiliares que se ocupan de ellos cuando tienen alguna caída que suele ser habitual en las personas mayores. Con esta concesión lo que hacemos es prorrogar el convenio que tenemos firmados actualmente y deciros que los beneficiarios son personas mayores de 65 años o personas que aún no habiendo cumplido la edad como jubilación pudieran tener algún tipo de situación de dependencia o no tengan recursos económicos o que precisen de este tipo de ayuda para su autonomía personal. Como decía, el objetivo de este programa es mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias y posibilitar también su acceso laboral. El convenio contempla tanto reparaciones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas de estas personas así como reparaciones de albañilería, fontanería o electricidad como puede ser el caso también del cambio de bañeras por platos de ducha o la colocación de asideros o desplazamientos de griferías para que ellos puedan tener una mayor sujeción. Como decía, desde el ayuntamiento hace ya años que se firmó este convenio con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y han sido un total de 21 personas las que se han beneficiado de estas ayudas. Concretamente en este año 2013 han sido dos personas más mayores de 65 años las beneficiarias y cuatro las personas que se beneficiarán durante lo que queda de año. Y por otro lado también como viene siendo habitual en todas las juntas de gobierno hemos aprobado la concesión de subvenciones en concepto de prestaciones sociales económicas es decir aquellas ayudas que van directamente destinadas a ayudar a esas personas que tienen algún tipo de necesidad básica como pueden ser las situaciones de emergencia social la alimentación infantil la compra de gafas graduadas medicamentos desplazamientos prótesis dentales y transporte y tarjetas de transporte es decir aquellas personas en total han sido 160 familias las que en esta junta de gobierno se han beneficiado de esas ayudas para poder tener una mejor calidad de vida por un total de 64.723 con 35 euros con esta cantidad económica superamos ya los 500.000 euros en ayudas concedidas con este concepto durante el año 2013 como digo superamos la cantidad económica destinada durante todo el año 2012 y se prevé que para final de año lleguemos a los 700.000 euros con lo cual en el borrador de presupuestos de 2014 ya tenemos contemplado un incremento de dicha partida para que nadie que tenga ese tipo de necesidades se quede sin la ayuda del ayuntamiento para poder mejorar su condición de vida y por mi parte todo como me ... Gracias.